Ahora, las condiciones necesarias para ver las visiones. Esto es maravilloso. Primero que todo, los cielos fueron abiertos cada vez que hay ciertas personas en esta tierra. Esto es, que son unas con Dios. Los cielos son abiertos. ¿Saben que la primera vez que la Biblia menciona que los cielos fueron abiertos fue cuando Jacob, quien era un muchacho malcriado y estaba vagando en el camino, escapándose de su hermano, en la noche él tuvo un sueño y en el sueño él vio los cielos abiertos a él. ¿Y qué significa esto? Esto simplemente significa que Dios iba a ganar a este muchacho malcriado, Jacob. Él iba a establecer una cabeza de playa para Dios en la tierra y que allí los cielos serían abiertos a esta tierra. ¿Saben ustedes que el Señor Jesús vino y cuando él fue bautizado, de repente los cielos se abrieron para declarar que ahora había un hombre en esta tierra que era uno con Dios en los cielos? Ahora bien, en la tierra del cautiverio había un hombre, Ezequiel, que había madurado para ser uno con Dios. Así que en ese tiempo los cielos fueron abiertos a él. ¿Saben que hoy en día el principio es el mismo? No, necesitamos que los cielos sean abiertos a nosotros, pero para esto tenemos que ser Ezequieles. Si somos Ezequieles, tendremos el cielo abierto. Lo que tenemos que pasar a los hijos de Dios debe ser algo como una visión que hemos recibido de los cielos abiertos. Debe ser alguna visión. Oh, los cielos fueron abiertos y las visiones vinieron. Y no solamente eso. La palabra de Dios vino a Ezequiel expresamente. La palabra expresa, no una palabra ordinaria. Oh, los cielos fueron abiertos, las visiones vinieron y la palabra vino. ¿Y qué sigue esto? Sigue la mano de Dios. Los cielos, las visiones, las palabras y la mano de Dios. Ustedes saben que si lo que ministramos es de Dios, si nosotros ministramos la palabra de Dios, siempre la mano de Dios seguirá lo que dice con su boca. Todo lo que Él dice, Él lo hace. Si ustedes ministran mucho y no pasa nada, ¿qué significa esto? Significa que ustedes solamente tienen espuma, burbujas, pero no tienen la mano que opera, la mano de Dios que sigue con su operación. Oh, hoy en día necesitamos los cielos abiertos. Necesitamos que venga la visión. Necesitamos la palabra que venga expresamente. Oh, y también necesitamos la mano de Dios. Él hará lo que Él habla. El Vigilante ¡Gracias! ¡Gracias!